Bueno, se siente una alegría inmensa, la verdad, representar a tu país y sobre todo en un campeonato tan importante como es el sudamericano, ¿no? Bueno, tanto mi objetivo como de todo el grupo creo que, bueno, es clasificar al mundial que es en Polonia y sobre todo que nos vaya muy bien a todos. Bueno, dentro de todos los rivales que hay, creo que el rival que, bueno, se tocaba en nuestro grupo, el más complicado sería Ecuador. Se siente una alegría enorme porque cualquiera no se pone esa camiseta y es un orgullo para mí representarlo. De todo el torneo, yo creo que Argentina y Brasil. Sí, la verdad que sí. Y este, ir al mundial, estar entre los cuatro para ir al mundial de Polonia. Me siento contento de poder participar en la familia de la SU-20 y poder dejar en alto el nombre del Perú en el sudamericano que tenemos en Chile. De todos los rivales de nuestro grupo, este, creo que el más fuerte es Ecuador. Nos vemos regresando acá a Perú con una alegría con haber ganado el cupo para la clasificatoria mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!